En poco tiempo el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón estrenará instalaciones. La nueva casa estará entre el Parque Vial y el Colegio Técnico Profesional San Isidro. En este lugar ya comenzaron los movimientos de tierra para que la obra comience a levantarse en una combinación de espacio y modernidad. Para nosotros ya es una realidad, se supone que ya se inició, ya la adjudicación se dio, lo tiene una empresa aquí local y ya se empezaron con la remoción de tierras y todo eso. Creo que están finiquitando, ya son permisos de construcción, pero es mínimo, eso se supone que ya se inició. Con las nuevas instalaciones también llegarían nuevos equipos para la estación de Pérez Celedón, lo que permitirá tener mayor cobertura de las emergencias que se producen en la zona. Bueno, para nosotros comodidad, para el pueblo servicio. Este, una estación nueva viene con equipo nuevo, viene con más unidades, que es lo que el cantón está ocupando, muchas unidades con, pretendemos incluso llegar ya con lo que es unidades de rescate en un futuro y es empezar a proyectarse hacia lo que el cantón va creciendo, bomberos también tienen que crecer junto con ellos y empezar a dar el servicio de la mejor calidad, como siempre se ha hecho, pero más en grande. En este momento los bomberos se encuentran en el corazón de San Isidro del General, con la nueva sede, muchas personas se preguntan si afecta o beneficia este cambio, en cuanto a la reacción de las diversas emergencias que se producen en el cantón. El encargado considera que la nueva posición beneficiará en gran medida. Más bien, es bueno, porque el acceso va a ser al revés, venimos de la carretera interamericana, ingresando al casco urbano, más bien se nos facilita. En el año 2018 los bomberos de Pérez Celedón estarían estrenando su nueva casa y muy moderna.